Prepárate. Un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Evite accidentes y muertes innecesarias tomando precauciones. Participa en los simulacros de sismo. Miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana. Simulacro de sismo en toda la región. Atención a estas recomendaciones. Elabora un plan de evacuación y ten listo tu mochila de emergencias. Ubícate en la zona de seguridad interna. Toma con serenidad la ruta de salida. Defensa civil, tarea de todos. Gobierno regional de San Martín. Inclusiva y solidaria.